Miriam, Mariam, Laia, Dios, Ramón, María Ángeles, María, Mireia, las dos, Oriol Moreno, Ian Biglaia, Esther, Jo María, Quique, David, Claire, Judith, Julio, Sara, Cristina, Patrick, Arnau. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas de mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puxeros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero el 14 de febrero ni cumpleaños feliz. No me pregunto muy filosófica, ¿eh? Mira, ahora hablamos de eso una mica. ¿Dónde miro ahí, hoy? La amistad. Para mí, de pareja. Para mí, las dos. Una relación de amistad. De amistad. Si puede ser todo barrajeado, mejor, ¿no? De pareja y de amistad. Amistad, que son por siempre, en debería. Sí, la amistad es bastante duradera, la amistad, además que la pareja. Yo creo que la de amistad. Amistad, siempre. Bueno, depende, depende porque hoy en día las cosas no son como quisiéramos que fueran, ¿no? Porque la relación de pareja, hay parejas que están muy bien, o sea, cuando se casan y firman y tal. Y hay parejas que sin firmar se llevan muy bien. Y hay parejas de amistad que duran mucho tiempo. A lo mejor, pues, están de amistad durante diez años y va muy bien la cosa. Pero cuando se casan, se estropea todo. Estar rodejado de bons amigos, yo creo que es una cosa essencial para vivir feliz. Porque lo primero, si te llevas bien con alguien, sabiendo, conociendo lo de amigo y tal. Yo con mi pareja, por ejemplo, fuimos amigos, luego pareja. Me conoce mucho más que una persona que conoces solamente para darte cuatro besos. Sí, no sé. No sé cómo explicártelo, pero lo que sí que se entiende es que la relación de amistad siempre va a ser más importante o más fuerte que la de amor. Por decirlo de alguna manera, porque el amor se acaba. La amistad no, al menos en mi opinión. Porque la pareja viene y va, la amistad nunca se va a llenar. Normalmente las parejas se fallan más que los amigos. Porque en una pareja siempre pueden pasar cosas. O sea, se traiciona a la gente. No sé qué decirte, en verdad. Me estoy poniendo nerviosa. Yo siempre he tenido muy claro la idea que el amor se acaba. Siempre se acaba. Vull dir, vaig estudiar la lírica trobadoresca durant molts anys de la meva vida creient en l'amor romàntic i és tota una mentira inventada al segle XII i propagada al llarg dels segles. Per tant, jo parteixo de la idea que l'amor no existeix. Aleshores, s'acaba, és finit, no? Si existeix, existeix en un moment puntual, però acaba, s'acaba, sempre s'acaba. Llavors, una amistad, si tu la cuides, per mi no s'acaba mai. Per tant, sempre, sí, he acabat prioritzant, no sé si per bé o per malament, les amistats. Home, si la parella és molt bona. L'amistat. Les parelles no duren per sempre, però les amistats, si les cuides, et duren tota la vida. La nostra amistat sí, dura tota la vida. Que complicat. És que les relacions entre persones són tan complicades. Jo penso que uns amics poden arribar a ser parella, però després de ser parella no sé si poden tornar a ser amics. Hi ha moments per tot, també. No has de perdre mai el punt de vista. És a dir, no has de perdre les amistats, però tampoc has de deixar de fer coses amb la teva parella. Has d'anar compensant. Sí. Vull dir, quan et ve de gust fer una cosa amb les amigues, fas amb les amigues, i quan et ve de gust amb la parella, amb la parella. La amistat, jo penso que és més duradera. El amor sempre te puede fallar, también. Pero bueno, hay quien le da sorpresas, tanto amigos como amores. Crec que en què pots tenir un company de viatge, en què pot establir-se un vincle que pot anar més enllà de l'amistat, però que tampoc definiria com a amor. No, vull dir, no, crec que l'amor és molt finit. Crec que l'amor dura un any, dos anys com a molt, però els meus avis, que en tenen 85, ja t'ho dic jo, que d'amor poc em queda. Home, jo crec que la d'amor es t'ha acabat transformada en amistat a la llarga. Per tant, que d'amistat. Yo creo que si tienes una pareja y también una amiga, un amigo es perfecto, pero no sé. Yo es que lo veo, la única diferencia que hay es el ahorrar dinero y sexo. Bueno, crec que potser sí que ens creem una imatge d'un idealisme que después de la llarga, quan porto esforçant-se amb la parella, no és així. Supongo para mí la pareja, porque estoy en España solo con mi pareja ahora y las otras personas en mi vida están en otros países, pues con mi pareja. Por mí, personalmente, de pareja. Yo creo que el concepto que hay de la sociedad ahora mismo de pareja es una cosa molt tancada y muy possessiva. En cambio, la amistad no es así. Yo considero que es un error, de concepto de pareja, pero es lo que hay. Porque yo creo que es muy importante que las parejas duran un tiempo y que se apoyen y todo eso. Y los amigos, a veces, bueno, yo he tenido malas relaciones de amistad y en cambio de parejas he tenido buenas relaciones. Es que los dos son importantes, porque, por ejemplo, muchas veces pasa que tienes una relación y de cop y de vuelta lo dejas, ¿no? También es importante tener amigas por no estar sola. Es decir, que una o la otra, quizás... Pero claro, si tienes pareja, entonces con aquella pareja puedes tener hijos, puedes formar una vida más, no sé. Es que es... jo crec que tot va molt lligat. Necessites les dues parts, em sembla. Home, nosaltres, mira, aquest estiu hem prioritzat la nostra amistad, no? I marxem a l'agost, 20 dies, i ara estàvem parlant això, no? Que és una mica incompatible allò d'explicar a la parella i dir-li, bueno, que me'n vaig 20 dies amb la meva amiga, i quan torni ja faré alguna cosa amb tu els 4 dies que em queden, no? I estàvem intentant veure, bueno, veure com li encaixava amb la seva parella i com m'encaixava amb mi, com reaccionàvem. Hem arribat a la conclusió que tenim xicots molt comprensibles, molt... Sí. Sí, i que ens han deixat via lliure en aquest sentit. Nosotros en nuestro caso, la verdad es que nos tenemos, vamos, somos super amigos y somos pareja y la verdad es que vivimos el uno para el otro, estamos todo el día juntos. Jo crec que des de petits creixem amb la idea que hem de trobar el nostre príncep blau. I això és un gran error. A mi m'ha costat molt, eh, donar-me'n moltíssim, perquè jo realment buscava el meu príncep blau. Llegia l'írica trobadoresca i volia un noi que llegís l'írica trobadoresca i que em cantés cada matí. Impossible, no? Llavors, bueno, de mica en mica et vas fent gran, vas adonar-te de la realitat d'on vius, no? Aquesta bombolla de segle XII, no? En què et quedes invers, amb la fina Mors, toques de peus a terra i dius, uau, aquí hi ha moltes coses que no són així, no? Lo que yo quiero, corazón cobarde, y es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarte contigo si te mueres. Porque el amor, para, 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 cuando no muere más, porque amor es que mal, nunca muere. La diferencia... ¿En qué se diferencia? La verdad que no. Cuando entre un amigo y una amiga hay mal de... O sea, hay sexo, no son amigos. Nunca acaba bien. El sexo también es muy importante. En cuanto no hay sexo, también yo creo que en una pareja, por ejemplo, yo creo que ya ahí se considera más amistad. Te puedes llevar muy bien con él y no tener sexo, y entonces ya ves que es más un amigo que una pareja. En ese sentido es lo más claro que veo, porque en otras cosas diferente, un amigo y un amor en ambos tienes que confiar, o sea que... Bueno, yo soy bastante partidaria que las relaciones de pareja han de ser también de amistad, pero más allá de la amistad ha d'haver una atracción física, si no es evident que no va más allá. Pero sí que creo que también ha de ser el teu amic. Y el tema de la sexualidad, que es muy importante, es una part essencial, y la atracción física, diría que estas dos cosas. Yo creo que lo ideal sería que la relación de pareja sería amistad y además un amor o un sentimiento más fuerte que para el otro individuo de la pareja, pero no sé. Pues mira, yo justamente el otro día también me lo planteaba y, por ejemplo, ahora tenemos un grupo de amigos que son parejas todo, y yo congenio muy bien con las novias de otros y parece que al ser novias de otros, pues eres más amigo, porque como sabes que tienes esa barrera de la amistad con tu amigo, pues te da pie a conocer mejor a esa persona del sexo contrario sin tener ningún aliciente sexual tal, ¿sabes? Y morirme contigo si te mata Y matarme contigo si te mata Porque el amor, cuando no muere, cuando no muere, cuando no muere, y cuando no muere, 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 cuando muere, cuando muere, cuando muere, cuando no muere, cuando 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 muere,